Muy buenas podcasteros y bienvenido al primer extra de este curso del podcasting. Una vez ya he terminado con todos los temas anteriores, pues me he decidido a especificar algún tema que ha quedado así un poquito sin definir bien para que te sea más fácil llevar a cabo tu podcast desde software y servicios libres. Lo que vamos a hacer es un tema un poquito peliagudo, que es estar o no estar en servicios privativos. Bueno, lo que vamos a hacer es conectar nuestro feed, que ya lo tenemos hecho, con unos servicios privativos. Aquí vamos a tratar dos, iVoox por un lado y iTunes. Y si bien ya hemos pasado de todas las secciones, pues vamos ahora a hacer, indagar, especificar un poco sobre algunos aspectos que creo que son bastante importantes. Pues bueno, lo primero de todo, estar o no estar más allá de tu propio feed. Estar en algún servicio que, bueno, siendo privativo, tiene sus más y sus menos. Evidentemente, el aspecto negativo es que son servicios privativos. Pero el positivo es que la gente está ahí. Tanto iVoox como iTunes, veremos que estos dos servicios, pues facilitan mucho que el oyente llegue a ti. Lo que vamos a hacer no es darle nuestros audios, sino darle el feed. Y lo que estamos haciendo, que se utiliza mucho también el software libre, es, bueno, estar en aquellos lugares donde igual su filosofía no es software libre, pero lo que hacemos es conectar desde el software libre hacia ahí e intentar allí divulgar lo que es, bueno, la filosofía de libertad, de esas cuatro libertades que la Free Software Foundation nos hace hincapié y que nosotros, bueno, de buena forma, pues intentamos llevar a todos. Yo estoy a favor de eso. Hay gente que estará en contra. Si estás en contra, evidentemente, este extra no te va a servir mucho. Pero creo que estar en estas comunidades, porque también se generan comunidades en torno a ello, es importante. Es importante que estemos allá donde igual estos aspectos, esta filosofía de libertad, pues no, bueno, no se trata de una manera muy abierta. Y yo creo, entiendo que sí deberíamos estar ahí, por eso lo hacemos. Siempre hemos hablado de si estar en redes sociales o no. Nosotros estamos, por ejemplo, en Mastodon. Estoy haciendo, recuerden, un ejemplo que es frente al micrófono y está en Mastodon, pero también estamos en Twitter, porque así entendemos que llegamos a mucha más gente. Y a toda esta gente, tanto de iVoox, de iTunes, de Twitter, pues hacerla llevar a otras foros, a otros servicios que sean libres. Esta es mi idea. Esta es mi idea. Ir a predicar allí donde se necesita y no quedarnos solo en, bueno, lugares que si bien sí son afines al software libre, pero es que allí toda la gente está convencida, deberíamos salir a algunos otros. Esa es mi idea. Y creo que es bueno estar como mínimo en estos dos servicios, tanto en iVoox como en iTunes. Vamos a echarle un vistazo de cómo se hace. Bueno, lo primero de todo, tener claro que tenemos el feed, que tenemos el feed bien. Y aquí lo único es copiar el feed, que es el que vamos a utilizar. No vamos a duplicar trabajo, ni mucho menos, sino lo que vamos a hacer es dar el feed a estos dos servicios y a partir de ahí, pues automáticamente, desde que tú publiques en tu blog, que sea un post de podcast, pues ya se publicará en los otros. Vamos a empezar con iVoox. iVoox es muy sencillo y lo que vamos a hacer, vamos aquí a subir. Una vez te has dado de alta en el servicio, que es muy sencillo como las otras veces, te das aquí a subir y no vamos ni a subir el episodio, porque si no tendríamos que hacer uno a uno, ni a subir el audio desde una página o desde una URL. Lo que vamos a hacer es subir un podcast desde un feed. La tercera posibilidad de aquí a la derecha. Bueno, pues aquí le damos a pegar y vamos a comprobar. Muy bien, aquí vamos a tener que ir metiendo los datos. Venga, frente al micrófono. Ya saben que estamos utilizando este podcast de ejemplo, descripción. Vamos a ir aquí, copiamos y pegamos, control V. Bien, perfecto. Tipo de ordenación por episodio. Categoría, la que nosotros creamos, en este caso sería sobre, a ver si lo encuentro. Internet y tecnología. Etiquetas, podríamos poner alguno. Vamos a poner podcasting, por ejemplo. Software libre. Y ya está. Género. Vamos a poner que esto es podcasting. Esto no es una copia de una radio, sino que son audios encapsulados directamente de una forma alternativa, sin tener que ver con ningún medio de comunicación formal, en el sentido formal en el que tenemos una radio, una televisión o algo de estos, idioma castellano. Contenido explícito, pues no. Y la atribución vamos a cambiar, a ver si encontramos lo que nosotros queremos. Y como siempre, aquí vamos a hacer esta, internacional, y le damos a proceder. Y ya lo tenemos. Vamos a ver si lo cambia. Vamos a hacerlo otra vez, porque parece que no lo ha cogido. Internacional, cojo una licencia. Ahora puede proceder. Bueno, pues parece que aquí no salta. Lo cambiaremos después. Canal, vamos a crear un nuevo canal, con el nombre Frente al Micrófono. Frente al Micrófono. Micrófono. Descripción. Pues lo mismo. Aunque podría dejarlo en el canal existente. Pero no, vamos a hacerlo el otro. Vamos a hacerlo para diferenciarlo bien. Vamos a subir una imagen. Y aquí le damos a examinar. Aquí. Le damos a imágenes. Creo que lo tenía aquí. Y aquí. A ver. Uy, 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 uy. A ver, por aquí, por donde lo tenía. No, perdón. En documentos sería. Documentos. Pues ahora, ¿dónde eran imágenes? No eran imágenes. Recurso. A ver. Curso. Curso. Aquí. Vale. Y aquí el logo. Le damos aquí coja todo. Perfecto. Le damos a aceptar. Ahí estará. Lo que hace ahora. Y vos. Que por lo menos no es tan exigente como iTunes. Ahora lo veremos. Cuando lo vayamos a pasar a conectar con iTunes. Es rescalar. Vale. Porque aquí nos pide de 200 por 151. Bueno. La web del canal. Pues. Frente al micrófono. Copiar. Aquí. Acepto los términos. Y le doy a enviar. Vamos a ver que todo vaya bien. Digo que no acepta tanto. Porque por ejemplo en iTunes. El feed es el coño que dispone de nuestro. Ya. Bueno y como ves aquí. Evox no acepta el feed híbrido. Es una pena. Me puse en contacto con ellos. Le mandé un correo. Me mandaron varios. Estuvimos carteándonos en varios escritos. Porque al principio no se dan cuenta de lo que le estaba solicitando. Y lo último que me han dicho. Es que van a intentar pasarlo. A lo que sería la sección de desarrollo. De Evox para ver si. Se podría utilizar este tipo de feed. Me da la sensación de que no va a ser así. De que en Evox. Automáticamente. El feed híbrido. No se va a poder utilizar. Pero como verás a continuación. Este servicio. No funciona con el feed híbrido. Pero otro. Sí. O sea que no es un problema del feed. Sino de los servicios. Que puedan adaptarse. A este tipo de feed. Que te lo digo ya. Es un feed estándar. O sea. No estamos haciendo nada diferente. De otro feed. Sino que simplemente. Evox. No está adecuado. A este tipo de feed. Que repito. Es estándar. Vamos a ver ahora desde. Podcast Connect. Le damos a más. Le ponemos el feed. Invalidar. Así de sencillo. Aquí es muy muy sencillo. Y le damos a enviar. Problemas aquí. Que para. Poder. Tener una cuenta. De iTunes Connect. Tienes que tener. Y tienes que meter. Una tarjeta. De crédito. Y esto a mucha gente. Pues no le hace gracia. Porque son tener datos. Tuyos. Muy personales. Pero bueno. Ellos lo entienden así. Porque también. Puedes entrar. Si estás en este sistema. A comprar. Aplicaciones. Sobre todo. Y por eso. Te piden una tarjeta. Es el único pero. Que todos los de ellos. Saben perfectamente. Porque para. Yo creo que. Logearse. En un teléfono. O en cualquier. Ordenador. Tienes que tener una cuenta. De Apple. En este sentido. Y esto ya está. Bueno. Aquí es muy. Muy. Muy sencillo. Aquí es muy sencillo. La verdad. Pues aquí vemos. Como en iTunes. No hay ningún problema. Admite. Está enviado. Para su revisión. Pero por lo menos. Lo admite. Les aseguro que. Si no lo recoge aquí. Si no pasa. El filtro. Y le dan a revisar. Es que hay algún problema. Aquí si pasa en iTunes. Pero. En Ebox. Si le damos aquí. Pues no lo coge. Vamos a hacerlo de nuevo. Para verlo. Este es un problema. Que puede pasar de vez en cuando. Y que. Que es lo que hay. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque parece que no coge. Episodios. Categoría. Internet. Y tecnología. Etiquetas. Podcasting. Y software libre. Y software libre. Perdón. Que tengo el micrófono aquí. En medio del teclado. Y este es el problema. Género. Podcasting. Idioma castellano. Nada. Y convierte licencia. Ahora no. Acepto. Idioma castellano. Vamos a ver qué es aquí. Y como ven. El feed proporcionado. Es incorrecto. Pero. Aquí. Si me lo ha. Por lo menos. Esta es. Me he enviado. Para su revisión. O sea que. Me extraña bastante. Que en Evox. No permita. Esto dará. Para otro extra. Porque. Tendremos que ver. Mandaré un correo. A lo que es Evox. Y le preguntaré. El motivo. Además es muy sencillo. Teniendo el sistema. Feed. Que le estoy. Enviando. Si no coge el primero. Que sería el OGG. Supongo. Que será por eso. Por el feed híbrido. Cogería el segundo. Él. No tendría ningún problema. Porque. Está dentro de los estándares. De lo que es el feed. De lo que es en beber. Archivos diferentes. Y que él escoja el que desee. Eso no va a tener ningún problema. Pero parece que aquí. Bueno. Veremos a ver qué ocurre también. En iTunes. Pero esta sería. La forma. De realizarlo. Realizarlo. Pues nada. Me quedo aquí un poco. Por un lado. Enganchado. Porque. No sé si. Si sería este. Bueno. Un. Extra. Para. Para publicar. Pero. O esperar. Yo creo que voy a esperar. Y ya lo veremos. Bueno. Venga. Un abrazo podcastero. Chao. Un abrazo. Gracias.